El martes comenzarán las declaraciones de los acusados. Hablamos ahora de gastronomía. Los platos solidarios llegan a Madrid. Si usted consume en alguno de los restaurantes que participan en la campaña, una pequeña cantidad irá destinada a paliar el hambre en el mundo. Por cada postre que pide un cliente en este restaurante, un euro de lo que paga se destina a la desnutrición infantil. A esta campaña de la ONG Acción contra el Hambre se han sumado ya 650 restaurantes de toda España, 173 de Madrid, pero todavía se pueden apuntar más con distintas aportaciones por plato o menú. Cada uno de ellos que elija el cliente destina una cantidad que comprende de 0,50 céntimos a 2 euros. La campaña empieza hoy y dura hasta el 15 de noviembre. No es el primer año que lo hacen y en este restaurante dicen que los clientes responden. Se nota bastante el aumento de venta de postres. Yo no soy muy matemático, pero alrededor de un 6 o un 8% o incluso algo más. Los 700 restaurantes que participaron el año pasado recaudaron 125.000 euros. Toda aportación es buena para luchar contra un problema que mata cada día a 8.500 personas en el mundo. Por solo 40 euros, Acción contra el Hambre puede proporcionar el tratamiento nutricional que salga la vida de un niño con desnutrición. Como dice el chef Joan Roca, padrino de la campaña, chispa pequeña enciende un monte de leña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!